El debate entre los candidatos a la gubernatura cumplió las expectativas, pero no hubo sorpresas. Las tres mujeres y los dos varones se declararon al final vencedores de la contienda política. Pero al final, los que ganaron fueron los quintanarroenses porque escucharon las propuestas, observaron los ataques y señalamientos de unos y otros. Mara, muy segura. Leslie, coherente. Laura, temerosa. Dr. Pech, desesperado. Y Nibardo, muy relajado. Mara Lezama, la candidata de Juntos Hacemos Historia, propuso un nuevo modelo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, alejado del modelo neoliberal que tanto daño ha hecho a los quintanarroenses. Además, consideró urgente potenciar el proyecto turístico estatal con un enfoque de sostenibilidad. Crecimiento, sí, pero con un desarrollo sostenible y sustentable. Por eso propongo acciones reales y certeras para que nunca más le den la espalda al pueblo. Primero, potenciaremos el proyecto turístico estatal con un enfoque de sostenibilidad. Hablar de crecimiento, sí, pero con desarrollo sostenible y sustentable. Segundo, daremos un verdadero impulso al desarrollo regional, pero aprovechando todas esas fortalezas que tiene el campo, que tiene la pesca, la apicultura, la acuacultura, la zona cañera, la ganadería, que tiene tu municipio, tu poblado, ahí en donde tú vives, en tu comunidad. Haremos que ese crecimiento y esa prosperidad sean compartidas, que lleguen a tu mesa, a tu hogar, a tus hijos, a tu familia. Tercero, vamos a unir al norte y centro con el sur del Estado, con inversiones estratégicas para diversificar la actividad económica, aumentando nuestro potencial turístico, con nuevas vocaciones que eviten la centralización y el poco desarrollo de ciertas zonas del Estado. Cuarto, impulsaremos la comercialización y exportación de nuestros productos quintanarroenses, con Guatemala y Belice, con esa nueva relación con el Gobierno de México. Así, acortaremos las brechas de desigualdad. Para ti, agricultor, para ti, campesina, para ti, pescador, artesana, apicultor, bordadora, para que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Laura Fernández, de Vapor Quintana Roo, presentó su proyecto político que contempla propuestas tangibles, incluyentes y acordes a la realidad que vive Quintana Roo, en temas como seguridad, educación, salud, desarrollo económico, empleos, desarrollo social, transparencia, entre otros, aunque poco creíble en su continua frase de voy a trabajar para que ganes más dinero y vivas más tranquilo. El gran reto es conectar el norte con el centro y sur del Estado. Conectar y enlazar el turismo con el campo quintanarroense. Crear una economía de piso parejo en todas las regiones de nuestro Estado. Tenemos que tecnificar el campo, consolidar las compras de insumos y empezar a industrializarlo. Estar a la altura de la demanda del sector turístico, que hoy ofrece 120 mil cuartos hoteleros, 50 mil cuartos de Airbnbs y más de 20 millones de visitantes al año. Al mismo tiempo, vamos a promover economías paralelas para que no estén peleadas con el turismo y podamos desarrollarlas conjuntamente. Propongo hubs que complementen y aprovechen capacidad instalada en el Estado. Vamos a desarrollar vocaciones alternas en cada municipio. Crear ciudades universitarias, centros financieros, centros logísticos y ciudades de la salud. Vamos a darle profundidad a nuestra economía y diversificarla para ir más allá del turismo. Para ser más fuertes y tener una economía que pueda enfrentar contingencias sanitarias, ambientales y económicas. Vamos a crear nuevos y mejores empleos. La diversificación económica será la clave para que todas las familias del Estado puedan vivir mejor. Yo quiero ser tu gobernadora para que ganes más dinero y para que vivas sin miedo. Tus proyectos se logren y vivas mejor. La candidata del PRI, Leslie Hendrix Rubio, prometió trabajar de la mano con los quintanarroenses, unidos por la productividad del campo, la agricultura y la ganadería, la agroindustria y la diversificación de cultivos, tecnificación de riego y fortalecimiento de las cadenas productivas. Garantizar a nuestros visitantes, inversionistas y sobre todo a nuestras familias, la seguridad, la paz y devolver la confianza y la tranquilidad de nuestro Quintana Roo. La única manera de revertir todo esto es dejando de hacer lo mismo, dejando de creer en promesas vacías y hacer una gran alianza social entre todas y todos. Los que amamos en verdad esta maravillosa tierra, trabajadores, emprendedores, investigadores, comerciantes, prestadores de servicio, productores del campo y del mar, servicios públicos, profesionistas, taxistas, hoteleros, restauranteros, maestras y maestros, médicos, policías, ecologistas, la comunidad cultural y nuestras comunidades indígenas. Y trabajar unidos por la productividad del campo, la agricultura y la ganadería, la agroindustria, la diversificación de cultivos, la tecnificación del riego y el fortalecimiento de las cadenas productivas. Blindar el turismo, garantizar a nuestros visitantes e inversionistas y a nuestras familias la paz y devolver la confianza y la tranquilidad a Quintana Roo. Invertir en infraestructura sin afectar el medio ambiente, potenciar el ecoturismo y ofertar al mundo lo mejor de nuestra historia, cultura y costumbres. Fomentar y apoyar las cadenas de valor, el emprendimiento, la tecnología y lo que tanto hemos venido diciendo. La educación, la capacitación y el desarrollo de habilidades para una vida plena y feliz, llena de oportunidades. En pocas palabras, hacer realidad el sueño quintanarroense. El Dr. Pech, de Movimiento Ciudadano, su propuesta va por el crecimiento, pero con desarrollo, con justicia, con servicios públicos de calidad y con garantía de vida digna para la gente. Y pidió darle a Quintana Roo un gobierno decente que recupere la paz en sus ciudades, que genere oportunidades y bienestar para todos, que proteja el medio ambiente y transforme el crecimiento actual en el desarrollo sostenible. Mi propuesta es clara, crecimiento sí, pero con desarrollo, con justicia, con servicios públicos de calidad y con garantía de vida digna para la gente. Vamos a regularizar todos los asentamientos irregulares. Lo haremos de la mano del presidente de la República, porque vamos a establecer una relación más justa con el gobierno federal. Buscaremos que la riqueza que se genere en Quintana Roo también sea para los quintanarroenses. En mi gobierno vamos a garantizar un desarrollo sostenible, que protege el medio ambiente y asegure el bienestar de todos para hoy y para mañana. Por último, Nibardo Mena, del Partido Movimiento Auténtico Social, dijo que reactivará la economía, creará el circuito turístico de Mahahual, el canal de Zaragoza en la Bahía de Ascensión y la Laguna de Bacalar. Detonará la zona arqueológica de Escabal, la ciudad más grande de la península. Crédito para las artesanas, talleres comunitarios, maquiladoras y caminos a cacosechas. Quintana Roo es un estado rico en recursos naturales, con un norte caracterizado por su gran desarrollo turístico y un centro y sur anclados y atrasados en el sector primario y un incipiente crecimiento turístico y económico. Mi estrategia tiene que ser integral, porque si bien es cierto que en el norte del estado gozan de divisas provenientes del turismo, el centro y el sur luchan contra la desigualdad en todos los sentidos. Esto cambiará en mi gobierno. Las principales acciones que implementaremos son crear el circuito desde Mahahual, Bacalar, la ciudad maya más grande de la península, Ixcabal, Calderitas, Chetumal y Conjulich. Le regresaremos a Otompe Blanco, las águilas de la explanada y el festival caribeño. La seguridad y la reactivación económica, dos temas fundamentales para los candidatos, a los cuales refirieron y prometieron tomar muy en cuenta si el voto los favorece el 5 de junio.